Fede, en otro punto, cuando pueda y tengas información, sé que en los Reartes ha habido inconvenientes con una pareja de turistas de La Pampa, tengo entendido, que sufrieron y se ahogaron en el río de los Reartes, cuando tenga más data lo podemos ampliar, ¿te parece? Sí, si te parece lo podemos confirmar ahora, es lo que ha surgido en las últimas horas, en el día de ayer había aparecido el cuerpo del hombre, había dos personas, como bien decís, turistas de La Pampa, el primero había aparecido el día de ayer 5 kilómetros del punto de inicio donde se había comenzado la búsqueda y la noticia del día de hoy es que se ha confirmado la aparición del segundo cuerpo, que es la mujer 1 kilómetro más, es decir, a 6 kilómetros del punto de inicio de la búsqueda, confirmado este hecho, lamentablemente todavía no se sabe qué es lo que sucedió, que aparentemente estaban acampando a la orilla del río en un camping y con el tema de las crecientes, cuestión que siempre remarcamos a estar atentos, bueno, finalmente perdieron la vida y se ha confirmado eso. Lo que todavía no apareció es el hombre que se arrojó al río San Antonio, que después continuó nadando hasta el lago San Roque y que aún continúa la búsqueda, se iba a reanudar en el día de hoy en la ciudad de Villa Carlos Paz. Es muy raro lo que ocurrió en Rincón de Mirlo, se llama el camping, donde estaba esta pareja, porque es un camping que está muy bien cuidado y las carpas están muy arriba. Si tiene algunos senderos para salir a caminar de varios kilómetros, tal vez esta pareja salió por alguno de esos senderos y la sorprendió a la creciente. Es muy raro, la verdad es muy raro, ahí el río... Si es muy raro que haya sido arrastrado por las carpas, porque... No, no, la carpa la encontraron, está en el camping con el auto. Está en el camping, bien. Sí, con el auto de esta gente. Pero conociendo el lugar, uno de los lugares más lindos que tiene la sierra, es llamativo que te agarre una creciente de golpe ahí, muy llamativo. Es muy, 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 muy llamativo, por eso ha causado tanto estupor. Federico, en un ratito volvemos, ¿te parece? Coincido, coincido, chico, que sea... Dale, perfecto, perfecto, dale. No, no, cerra, cerra, cerra. No, 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 quería decir, coincido que es llamativo, sin embargo, no hay que descartar el desconocimiento muchas veces que tienen los turistas y los visitantes a la hora de manejarse en las orillas de un río, por ejemplo. Y con la llegada de la creciente, si a veces no hay un aviso importante, o de hecho una orden de salir y desalojar el río, digamos, una creciente cuando viene con mucha fuerza, como ha sucedido en los últimos días, te puede arrastrar y después hay que tener conocimiento para poder salir cuando uno atravesa una creciente. Generalmente eso es lo que dicen habitualmente los lugareños que suelen circundar los ríos aquí en la provincia de Córdoba, por eso reiteramos, y nunca está de más decirlo, aquellos visitantes que estén visitando la provincia y zona de ríos, presten atención, háganle caso a los lugareños y por supuesto policía, defensa civil, que generalmente cuando hay crecida de los ríos, avisan. Fede, gran laburo como siempre. Gracias, Chelo, en un ratito nos encontramos.